El pasado 3 de octubre de 2014, Día del Odontólogo, el Centro Odontológico de Monte Caseros realizó una jornada en la Estación del Este llamada El Tren de la Salud Bucal, una manera de prevenir jugando. Esta jornada tuvo repercusión en la Comisión Nacional de Prevención Odontológica, que además alcanzó a estar en la revista Salud Bucal, revista de tirada nacional. Ramón Blanco, odontólogo, nos habla sobre este tema. Hemos realizado con el Colegio Odontológico de Monte Casero, la Escuela Especial y la Unión Ferroviaria, un trabajo muy lindo el año pasado, el día 3 de octubre, el Día del Odontólogo, que se llamaba El Tren de la Salud Bucal. Era un trabajo sobre prevención, intervinieron odontólogos, maestros y alumnos de la Escuela Especial, más todos los primeros grados de todas las escuelas de Monte Casero, de la ciudad de Monte Casero. Las escuelas que están dentro del casco urbano, ¿no es cierto? ¿Y sobre qué? ¿Cuál era el tema? Era la prevención, se puede realizar también jugando, ¿no es cierto? Como dice esta revista, ¿no es cierto? Cuando la prevención va de la mano del juego, ¿no es cierto? De jugar, de jugar. Tendría un significado que a través de lo didáctico se puede también enseñarle al chico, de una forma más ágil. Enseñar la parte de prevención, la parte de salud, ¿no es cierto? Que es educación para la salud esto. Nosotros, yo estoy como delegado, coordinador de corrientes en la Comisión Nacional de Prevención. Entonces, como tal, presentamos este proyecto a Cora el año pasado, al final del año, como un trabajo final de siete años de que venimos trabajando con los chicos de la Escuela Especial. El resultado era, y que queríamos demostrar, que los chicos pueden hacer trabajo de esta magnitud, ¿no es cierto? Y se pueden dedicar a dar a toda la comunidad un ejemplo de prevención, un ejemplo de prevención en la parte bucal. Hace siete años que venimos trabajando con ellos, y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron adaptando más al tema de los hábitos. Los hábitos, que uno de los hábitos es el lavado de las manos, el baño, el tema del lavado de los dientes. Y nosotros, en la parte odontológica, recalcamos sobre esto, sobre el tema del cepillado de los dientes. Y ellos, ellos trabajaron durante cinco meses, cinco meses, construyendo el tren, construyendo el telón, construyendo todo lo que era para el evento este, el 3 de octubre. Yo estuve dirigiendo esta parte, ¿no es cierto? Y invitamos a gente de Buenos Aires, que era la doctora Ricitano, que es la doctora Ricita, que hace canciones infantiles con respecto a la salud bucal y a la educación para la salud. Y como dice, hoy antes estuvimos charlando y me dijiste cómo con el juego, con la parte didáctica, se aprende más. Sí, te dije yo exactamente. Es muy parecido a lo que pasa con la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica te dice a vos que cantando, rezás dos veces y esto, cantando, aprendés dos veces, justamente, porque la música hace que se le pegue más el mensaje, se le pegue más el mensaje. Entonces, de esta manera, nosotros hicimos que los chicos canten en el espectáculo que dimos, juntos con nosotros, les llevamos las canciones antes, para que ellos practiquen en las escuelas, practicaron, hicimos todo un trabajo de cinco meses, más o menos, en cada escuela, un muy lindo trabajo. Y bueno, la verdad que fue esto que haya salido en una revista de tirada nacional, porque esto reciben todos los odontólogos del país, es muy bueno, se nota que esto pegó y que cuando fuimos a fin de año a presentar este trabajo como una tesis, no es cierto, no una tesis, sino un trabajo de investigación en la Comisión Nacional de Prevención Odontológica de Cora, les gustó y lo pidieron para sacarlo en la revista. Y de esta manera, representando a Corrientes, a la provincia de Corrientes y al Consejo Federativo, porque el Consejo Federativo, que es nuestra federación, es el que nos representa en Corrientes, en Buenos Aires. En Buenos Aires, él es lo que nos representa con la confederación, que es la CORA, la Confederación Odontología de República Argentina. Entonces, por intermedio de ellos, se sacó esta revista, ¿no es cierto?, esta nota en la revista. Doctor, ¿hay alguna oportunidad de volver a realizar este trabajo de la misma forma aquí en Montecaseros? De que hay, tenemos todos los elementos, tenemos todos, todos los elementos. Nos faltaría ver a ver, ponernos de acuerdo con las escuelas, ¿no es cierto?, con las escuelas para realizarlo este año. Todavía faltan tres meses, o sea que se puede, se puede realizar. Pero lo que pasa es que hay que cambiarle cosas, hay que buscarle la vuelta para cambiarle cosas y no es fácil, hay que traer también a la doctora Ricitano de Buenos Aires, hay que pagar repasaje, hay que pagar estadía, todo eso demanda gastos, ¿no es cierto?, que una escuela o un colegio de don Torrio está complicado, está complicado. Pero no es imposible, no es imposible, hay que gestionar y hay que ver a ver qué podemos hacer. Doctor, gracias por recibirnos y bueno, darle esta buena noticia a la ciudad. Muchísimas gracias, quiero agradecer a todos mis colegas que estuvieron conmigo, que estuvieron en esta jornada, ¿no es cierto?, a los docentes, a todos los docentes montecaseros que participaron, a los alumnos por estar, por apoyar y por aprender, ¿no es cierto?, de nosotros algunas cositas. También quiero agradecer a la Unión Ferroviaria por el aporte que hizo con nosotros y a la Confederación Odontológica de Corrientes, también quiero agradecerle por permitir esta nota que se hizo en la revista Salud Bucal. Gracias. 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 Gracias.